¡MORRÉ! ¡MORRÉ! La República, de forma inmediata, se convierte en el primer Imperio Galáctico. ¡MORRÉ! Ha sido una exhibición impresionante. ¡MORRÉ! 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 A vuestro canal con maldad y vileza friki, siempre friki. Hoy estamos con Star Wars y, primero de nada, si me veis así un poco extraña, os pido disculpas, fallo técnico cablero, que lo pienso solucionar, lo prometo. Bon, no me riñas, que tengo conciencia de ello, ¿vale? Bueno, estamos aquí para hablar del capítulo 3 de Bad Batch. O sea, capítulo no, Celia. Capitulazo. Un capítulo que, francamente, no nos ha dejado indiferentes. Al menos, a mí. Vamos, que se nota que está aquí la mano de Filoni. Y, para ello, pues, yo tengo que estar acompañada, porque yo, oye, experta, por supuesto, pero necesito aquí a mi sabio, a mi Yoda personal, mi Yoda melenudo, mi... ¡Hola, Rebollo! ¿Qué tal? ¡Hola! Buenas tardes. ¡He pillado! ¡Hola! No, que estoy buscando la palanca para echar el asiento para adelante, pero que no hay manera. No encuentro la palanca. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¡Buena! Estupendo, estupendo. Bueno, aquí estoy en mi cuarto rojo del placer. En honor a Mega, ¿no? En honor a Mega. Y, nada, que flipando, esta mañana a las nueve en punto estaba viendo el capítulo, como ya es tradición. Es una de las cosas buenas que tiene Disney Plus, que a las nueve en punto te ponen el capítulo. Y, nada, flipante. Ah, claro. Otro capítulo, otro capítulazo más. ¿Cómo es? Ha sido... Para mí ha sido un capítulo lleno de muchos gajitos y muchas informaciones y referencias. Yo no he dado referencias. Antes de que empecemos a hablar, hay una cosa que en los anteriores capítulos se me ha olvidado comentar. Y es que el inicio de todos los productos de Star Wars que hay en Disney Club, que ha estado haciendo Disney, tienen una cabecera que es la que sale en los cascos. Bueno, pues, en esta han metido varios cascos de The Bad Batch, o sea, de los de malos. Y... Por lo que no sé si te has dado cuenta, vamos. Pues mirad, tu soy sincera, no. Bueno. Sí. Empezaron con lo de Mandalorian, que empezaron con varios cascos, con Vader, C3PO, con BB8 y demás. Y ahora, pues, ya aquí se ven más personajes y más cositas. Es una cosa que se me había olvidado comentar. Pero creo que sí, creo que me doy cuenta de que veis los cascos, pero no te lo voy a asegurar, no te voy a engañar. Bueno, pues, vamos, vamos al lío, porque esto es un, ya sabéis, un fast fan freak. Así que, bueno, a ver, Rebollo, cuéntame, ¿qué te ha parecido el capítulo así de entrada? A mí, de entrada, todo. Me ha gustado todo. Esperaba... Estoy viendo cosas que esperaba ver, como, por ejemplo, que ya estamos viendo cómo se va formando el Imperio, que ya no son clones, ya no son... están haciendo las primeras pruebas con soldados reclutados, ¿no? Y es una cosa que mola ver cómo lo van integrando, que es un proyecto de Tarkin, personal de Tarkin, que coge a Crosshair y lo pone de jefe de un escuadrón de reclutas, ¿no? Y vemos la integración de Disney, ¿no? Que los cuatro reclutas son una mujer, un oriental, un blanco y una persona de color. La integración social. Sí, no, no, yo no tengo nada en contra de eso. Nada, nada. De hecho, el personaje de las chicas se parece mucho a Aiden Bercio, del videojuego Battlefront. Y eso, me mola, me mola, ¿verdad? Que estamos viendo que ya no son clones, que ya no están tirando de camino, ¿no? Y luego, bueno, un capítulo clásico y un recurso clásico de Star Wars, que se le estropea la nave, se quedan en una luna perdido, le falta una pieza, no sé en cuántos capítulos, en cuántas series, en cuántas pelis hemos visto eso. Me recuerda un poco al capítulo de Rebel, ¿sabes? Cuando están con la nave y necesitan reparaciones, me recuerda un poco a eso. Sí, bueno, a mí me ha recordado al episodio 1, al Imperio Contraataca, cuando se quedan en el asteroide, se meten en el asteroide y hay un bichito por las naves del halcón, por encima del halcón, y en este caso pues tienen un bichito, ¿no? Y nada, el bichito que es el Ordo Mundragon, que lo hemos encontrado el nombre, está metido hoy en la Wikipedia, o sea, en la Wikipedia, mejor dicho, y eso lo ha salido en este capítulo, es un personaje nuevo, o sea, un bicho nuevo, una criatura nueva, y nada, como dicen en el capítulo, se alimenta de energía pura. Y nada, eso he visto, me ha gustado el capítulo, me ha gustado bastante el capítulo, porque, verás, es clásico ya de Filoni, ¿no? Son capítulos que son autoconclusivos y que puedes ver este capítulo y no ver el resto de la serie y te mola, ¿no? Una historia que está bien y listo. Totalmente, la verdad que se nota la mano de Filoni, o sea, se nota bastante. Bueno, yo creo que así va saliendo un poco, aparte de lo que has dicho, para no ser repetitiva, me ha parecido que podría ser perfectamente un capítulo de una serie de Life Acton, ¿sabes? por el nivel de seriedad que ha mostrado, ¿no? Me ha parecido, me ha recordado mucho a la calidad del primer capítulo de la serie, francamente. El segundo ha sido más llevadero, me gustó, pero ha sido como más llevadero que, como estos capítulos de Clone Wars para empatizar y conocer un poco más a los personajes, desviándose un poco de la trama, pero bueno, esto, la verdad, que me ha encantado. Es un episodio que nos vuelve a llevar otra vez a la trama, a la trama esta, como bien dijiste, a lo del Imperio, y bueno, y un poquito al tema del personaje de Omega, ¿no? La he visto como un poco más, es un personaje que creo que tiene bastante importancia, más de la que creemos. Bueno, en este capítulo Omega hace una evolución, ¿no?, como personaje. Bastante. Primero, no confían en ella, no tienen su hueco en la nave, no tienen ni cama, con el tema de la comida, cuando Breach quiere aceptar la comida y le dice, le dice el otro que no, que, perdona, que es que aquí hay una ración para cada uno y la vas a dejar ella sin comer, no tienen ni dónde dormir, ¿no? Está ya apoyada en el gong ahí. El pobre gong, que me lo tienen, me lo usan para todo. Voy a hablar con el sindicato de droide, porque esto no puede ser el pobre gong. Me dio una pena, de verdad, me siento solidizada con el gong, de verdad, te lo digo. Aparte de eso, la evolución de Omega, sobre todo para solucionar los problemas a la perfección, y por eso hace que empaticemos un poquito con ella, ¿no? Y aparte de lo de Omega, regresamos un poquito a la trama del Imperio, conociendo más personajes y el desarrollo de la trama de Closer con los clones. O sea, para mí ha habido como tres tramas aquí en una. O sea, ¿qué han sido? ¿28 minutos de serie? No me acuerdo ahora. Sí. Es que no ha sido ni media hora y ha sido... 24. 20 minutos. Quitando crédito, 20 minutos. Exacto. 20 minutos que nos han explicado un montón de cosas. Es un episodio que para mí, que no está quieto, va de aquí para allá, vamos de una trama a otra, una trama a otra, es que se hace bastante dinámico. Continuando con lo de la evolución de Omega, Omega al final, pues, consigue, vemos una evolución del personaje en la que consigue su hueco en la nave, porque se ha ganado como soldado, se ha ganado en la batalla, se ha ganado el hueco, ¿no? Entonces, empuña, o sea, coge el arma, va en busca de las células de energía, y bueno, entonces, está ganándose su huequecito y le dan su hueco al final, diciendo, esta es tu habitación, y vemos el peluchito, que está muy gracioso. Ah, sí. ¿Sabes? Le han dado su lugar, le han dado su lugar, sí. Sí, sí, le han dado su lugar. Es parecido a... A mí me ha recordado también mucho a Baby Yoda, que también le da su lugar, le da su habitación, ¿no? Le da en la Resort Cres, le da su hueco. Al principio no le quiere dar la bolita, no le quiere dar la bolita, ¿no? Y luego, al final, le acaba dando la bolita, pues, igual, ¿no? No quieren aceptarla, no la aceptan algunos de los de la mesa mala, no aceptan a Omega, ¿no? Pero ya todo, después de esto, de haberselo ganado, ¿no? Como un soldado, pues, le dan su hueco dentro de lo que es el grupo y dentro de lo que es la nave. Es bien merecido, aparte de que les recuerdo, porque hay ese momento de nostalgia cuando recuerdan a Crosshair, cuando coge la caja del armamento de Crosshair, hay ese sentimiento de armamento de que realmente, a pesar de lo que ha hecho, lo siguen echando de menos, a pesar de lo que ha hecho. Y Omega, con esas nociones de enfermedad que tiene, les recuerda de que no deberían de echarle la culpa, ¿no? Por lo que hizo, porque no es consciente de lo que hace. O sea, ahora mismo, lo que está funcionando es el chip, no es él. O sea, que está haciendo las cosas inconscientemente. De hecho, vemos también a Crosshair, vemos también que también evoluciona, ¿no? Esto es cada vez más violento y cada vez obedecen más las órdenes. Y, bueno, aparte, vemos un traje nuevo. Crosshair estrena traje. Me ha encantado. ¿Sabes? Es más... Es completamente diferente el traje, ¿no? Ya no tiene partes de República Mando ni de Clown. Es un traje completamente diferente y el casco tampoco. El casco es otra evolución más, ¿no? Y, bueno, vemos a Tarkin otra vez, que está... Tarkin está en su salsa y me parece que va a ser el malo malísimo de esta serie, por lo que estamos viendo. Sí. O sea, que hemos visto a Tarkin hasta ahora con las ensignas de Almirante, creo, me parece. Sí. Y hoy lo hemos visto con las ensignas de Moff. Tenía las ensignas de Moff. Ya tiene las ensignas de... La... Hemos pasado... También hemos conocido a Rampart, que es el vicealmirante, que fue el responsable de los códigos de calcina de implantación en el segundo episodio. O sea, de instalar el sistema por lo cual los habitantes del Imperio deberían de estar localizables en las naves registradas por esos códigos y... Y así estar todo el mundo localizado, ¿no? Y Rampart se convierte un poquito en el responsable del proyecto este que le llaman El Manto Bélico, ¿no? Que fue nombrado, si no me equivoco... Corrígeme, si no me equivoco... Creo que fue nombrado por Jim Erson en Rogue One cuando estaba buscando los planos de la estrella de la muerte. Me suena un montón ese nombre. ¿El cual? ¿Cuál ha dicho? El del Manto Bélico. ¿El Manto Bélico? Sí. No me suena, pero vamos, seguramente lo habrá... El Manto Bélico es el proyecto este de Rampart y Tarki, ¿no? Es... Sí. Es Manto Bélico que le llamo, ¿no? A ver si yo estoy equivocada. O el Manto de Guerra o algo así. A mí me parece que Jim Erson cuando están buscando los planos, que luego la clave es Estrellita, a mí me suena que ahí lo nombró Jim Erson. O sea, buscando la... Seguramente, porque Filoni va cogiendo de todo un poco y... Y hace caje de bolillos. O sea que... Bueno, es que me suena, es como un enlazado, te juro que estoy por ver Rogue One hoy y porque estoy con ese rumrum detrás de la verdad que te lo digo en serio, ¿no? Nada, nunca es mal día para ver Rogue One. No, para nada. Aparte del cumpleaños de George Lucas, felicidades de aquí. Happy birthday to you, George. Felicidades, papi. Muchas gracias por todo. Y bueno, exactamente. Y Rampan, pues bueno, creo que va a ser un personaje también bastante dinámico, va a ser un malotito ahí, no tanto como Tarkin. Bueno, Tarkin aparte de malvado es muy inteligente. Y digamos que este proyecto, pues es lo que comentabas, ¿no? Que consiste en reclutan más y más soldados de diferentes... Quieren reclutar diferentes más soldados, pero ya humanos, por decirlo de alguna manera, de todos los planetas que conforman el Imperio. Y así para tener, vamos, un mega ejército de dimensiones colosales para ya dominar la galaxia de la mayor manera posible. Vamos, es lo que pretende él, ¿no? Sí. Y Tarkin, bueno, es lo que yo... Y Tarkin, pues yo que me he fijado que tenía ya la plaquita de Moff y... Bueno, nuestro personaje épico e inteligente. Quiere poner a prueba este proyecto y le da a Crosshair, ¿no? Esos reclutas y los manda a la misión que mandó a... Sí, a cazar a Sau Guerrera. A Sau Guerrera, a otro equipamiento, a Lote Malote, ¿no? Y creo que ese momento, yo no sé a ti, pero para mí ha sido el momento del capítulo. O sea, vimos una parte tan oscura. Me acordé muchísimo de ti, Rebollo. Pero dije yo, mira, aquí están los tiros, lo que quería Rebollo. ¿No te pareció brutal ese momento del capítulo? De hecho, vemos, aparte de... Claro, aparte de ver él otra vez batalla y otra vez ver en acción a los clones, que en este caso ya no sabemos si llamar los clones, porque como no son clones, son soldados ya del Imperio, pero todavía van llevando el traje de Kroger, ¿no? Imagino que en la serie veremos la evolución del traje, como hemos visto la evolución del traje de Kroger. Y me mola porque, por ejemplo, vemos por primera vez lanzallamas. Un lanzallamas que se ha visto... Parece que le gusta el fuego a Filoni. Vimos al flametrooper, bueno, al incinerador, mejor dicho. El flametrooper es del episodio 7, 8, me parece que fue. Al incinerador. Y ahora pues vemos el uso del lanzallamas otra vez, ¿no? Recuerda la Segunda Guerra Mundial, al uso de los lanzallamas. Ah, le refieres a... Todo cruel. Sí. Creo que es el episodio 7, cuando Kylo Ren coge a Rey y la lleva a la nave. Sí, correcto. Pues ese es el episodio. Sí, pero yo estoy hablando... Claro, yo te estoy hablando de Mandalorian, que vemos al incinerador. En el último capítulo sale el incinerador Trooper, que se salía en el juego de Foruliche. Salía ese personaje y vemos cómo vuelve a utilizar otra vez esto, ¿no? Y lo cruel que es el Imperio, que lo ejecutan y, bueno, vemos ahí la lucha entre uno de los soldados, que dice que, bueno, nosotros no estamos aquí para esto, ¿no? Y el doctor dice, no, perdón, tú estás aquí para lo que yo te diga y tienes que hacer lo que yo te diga. Y punto. Cumplir la misión, como decían los de Backpack. Exacto. Tienes que cumplir la misión y verás que es lo que hay. Y si no, fuera y se lo carga. O sea, que me parece... Sí, pero... No hemos visto eso. Yo no recuerdo haber visto nada por el estilo en Cromwells. Nada. Nada. Una ejecución ninguna. No, aparte... No recuerdo haber visto ninguna. Es curioso porque tanto Tarkin como Ramplan creen que esto justifica que los Krutas ya no vayan a ser clones, ¿no? O sea, tuvieron éxito, entonces justifican esto de que los clones ya no hacen falta. Pero el que ha insistido y el que ha conseguido que se lleve a cabo la misión ha sido un clon. Bien por miedo, bien por lo que fuera, ¿sabes? Porque dice, ostras, esto nos pegó un tiro como le pegó al otro y nos vamos. Pero no deja de ser un clon el que consiguió cumplir con la misión. Pero bueno, pero ahí ya está. Y después, aparte de eso, creo, en esta escena que me ha gustado muchísimo, quiero destacar y quiero de verdad mencionar el gran trabajo de Kevin Kinner, que es el que produce la música, el que compone la música. Me parece increíble, o sea, tanto en las partes imperiales como en las partes que aparece Omega, o sea, te lleva a una parte que te toca el corazón y a una parte de tensión absoluta como me pasó aquí con el campamento de Sol Guerrera. O sea, me ha gustado tanto ese momento, mira, tengo hasta los pelos de punta de recordarlo. O sea, el tema de luces, porque ha sido un episodio bastante oscuro, ¿sabes? Para mí, o sea, ha sido apagático. Sí, muy oscuro, muy oscuro. Ha sido como muy imperial. De fotografía muy oscura y, ¿verdad? Muy imperial, vamos. Es para verlo en pantalla grande y con las luces apagadas y sin reflejos y demás. Hay otra cosa que me mola también en el capítulo, que son las naves que salen, las naves que llevan los rebeldes. Es un saltador imperial que podemos verlo también en algún capítulo de Clone Wars, que es el saltador que se usa como nave de policía del imperio, ¿vale? Mento no, en Rebels. En Rebels sale esta nave, ¿vale? Y es una nave que viene del universo leyendas que se ha visto en algún cómic y demás. Y luego la nave, la nave otra, la que lleva el equipo de clones, ¿no? Que comanda Corge, es una lanzadera de ataque de clase NU, ¿vale? Esa lanzadera es una nave que se ha visto muy poco, se ve de refilón en el episodio 3, me parece que, y rara vez se ha visto en algún capítulo de Clone Wars. Y de hecho, esa nave, el Lego, por ejemplo, es una nave bastante rara de encontrar y complicada, porque es una de las rarezas, salió muy poco, una tirada muy pequeña, y es de las rarezas de Lego, ¿no? Y mola, que usa naves, naves que no usa las típicas naves, ¿no? Que podría haber usado una cañonera, Clone o una, ¿sabes? Y se ha buscado naves raras, ¿no? Que naves que no se ven mucho. O sea, Filoni está trayendo cosas nuevas que a mí, la verdad, que me están encantando, soy sincera. O sea, te recuperes ese tipo de cosas están muy bien, ¿no? Está bastante bien. Bueno, y pasamos un poquito al conflicto este de los caminuanos, que como que no está, que temen por su negocio, ¿no? Porque claro. Sí. Entonces, yo creo que aquí va a haber una trama también importante en la serie, ¿no? Esto de que están inseguros de que van a perder su monetaria, su tema monetario por este tema, porque claro, Tarkin también quiere reclutar a estos soldados para no pagar estas, como dice él, tasas indispensables o imposibles, no me acuerdo la palabra que utilizo, ¿no? Sí. Y entonces me llamó muchísimo la atención, casi al final, como te comentaba, fuera de cámara. ¡Oh, qué bien ha quedado fuera de cámara! Sí. Que claro, pasan una fase 3, porque ya digamos que el ADN de Django Fett se está degradando, claro, tanto utilizarle, y necesitan el nuevo sujeto. O sea, me ha llamado mucho la atención esa fase 3 y a lo que se puede referir. Yo puedo, mi teoría, ¿eh? Que a lo mejor Abad, cuando comentó que Omega era sensible a la fuerza, a lo mejor necesitan a Omega para eso, ¿no? E incluso me atrevería a decir que los camiñuanos son capaces de contratar a Fenixan para que vaya a buscar a Omega y que la traigan. O, de alguna manera, volver a buscar a la remesa mala, al lote malote, y clonar alguno de ellos. Porque claro, mi ilusión sería, ya lo sabes, yo había pensado en Starkiller, pero no es canon y no creo que suceda. Hombre, yo no creo que aquí tiren de Jedi. No, pero me ha llamado mucho la atención eso de la fase 3, o sea, realmente no sé a lo que se puedan preferir. Hombre, la fase 3 puede ser, o lo que tú estás diciendo, o puede ser producir clones, pero de diferentes unidades, ¿no? O sea, que no sea solo de Django. Puede ser eso, o puede ser que modifiquen genéticamente a los soldados que van a participar. Y eso lo unan también con la fase, o sea, con lo que vemos en The Mandalorian, con el científico y tenga algo que ver con el imperio, con las cosas que quiere hacer el emperador, de recuperar viejo Sith, o clonar viejo Sith, o yo que sé, algo. Había una imagen ahí en The Mandalorian que se miraba algo clonado, ¿no? Sí, porque el científico de The Mandalorian tiene el símbolo. Puede ser que lo que vemos al final del último capítulo de The Mandalorian tenga que ver con la fase 3, es lo que yo creo. Más que con Yedis, más que con Yedis, que tenga que ver con clonaciones de sus productos del emperador, o querer... Aunque no creo yo que cojan, que lo cojan. ¿Cómo se llama? Joder. A ver, a mí me has cortado la cabeza. Dar plagues, ¿vale? Dar plagues. Claro. Que intente clonar a dar plagues o algo por el estilo. Que eso sea... ¿O la va? ¿Te imaginas? Y aparece sifonías, y clonan a sifonías. ¿Te imaginas? Sí. Mejor no pienses, ya no pienses, ya estás solas, no pienses, no pienses. Bueno, está claro, Rebollo, que este capítulo, para tener 24 puñitos, nos ha dado un bollón de cosas. Sí, bueno, ahí hay otra cosa que te quería comentar. La parte en la que mete la linterna... Ah, sí. A mí me ha recordado muchísimo a un capítulo de cuentos asombrosos, que no sé si tú has visto ese capítulo, en el que meten una... sacan una linterna en un pozo y expulsan la linterna, pues se han comido las pilas de la linterna. Entonces, al final acaban, para sacar al bicho, acaban metiendo un barril lleno de linterna y el barril sube vacío, ¿no? Pues me ha recordado a eso, ¿no? La ocurrencia de la niña dice, no, come energía, pues te voy a cambiar esta energía por esta, ¿no? Claro. Me ha molado, me me ha gustado nada. Sí, bueno, pues sí, me suena de algo, eso que me estás contando, me suena de algo. Y bueno, ¿y qué más podemos comentar del capítulo? Yo creo que ya no... poco más podemos comentar. De lo que hemos comentado, ¿no? El tema de que los caminoanos, lo que tú has dicho, pero que también que los caminoanos están dudando ya de qué hacer, de si seguir colaborando con el imperio o ir a por la calle en medio, ¿no? Es lo que yo he entendido con una de las cosas que dicen los caminoanos. Y bueno, una forma de reclutar, porque claro, los reclutas son personas que antes vivían bajo la república y la forma que tienen de reclutarlos es dándole comida, cobijo, dinero... Entonces, claro, digamos que se han gacho perfecto, cosa que no le daba la república, ¿no? Es lo que explica para que sean reclutas. Pero bueno, y quitando eso, creo que no hay mucho más que comentar de este capítulo. ¿Qué esperas? Dime. ¿Qué esperas tú en el próximo capítulo? A ver. Bueno, yo en el próximo capítulo creo que... Bueno, a mí en general creo que la serie nos va a explicar exactamente qué ha pasado realmente con los clones. Entonces, en el siguiente capítulo creo que vamos a empezar a ver las dificultades que tienen en este momento Lote Malote, vamos, nuestros maravillosos Lote Malote, esa dificultad para conseguir gasolina, comida y tal. Van a tener que emprender un viaje a hacer trabajitos, como dice todo tipo equipo A. Es como Rebels, pero cada uno en su tiempo, en su espacio temporal y tal, ¿no? Entonces, creo que vamos a empezar a ver personajes nuevos, historias nuevas, para conseguir ellos comida, munición y todo eso. Y creo que vamos a empezar a ver cómo Rambar, sobre todo, tiene ese empeño de reclutamiento y la forma de que va a reclutar, ¿no? Vamos a ver cómo... Creo que se va a centrar por ahí, por ahí. Me encantaría que saliera Rex ya de una vez y el baby Rancor, por favor, gracias. Pero bueno, y a nivel general, creo que lo que he dicho antes, creo que va a ser una serie. Estos 16 capítulos nos van a mostrar exactamente qué ha pasado con los clones, la guerra interna entre los caminoanos y el imperio con el proyecto del mando bélico y, a su vez, la historia de la remesa mala, ¿vale? Así que, bueno, espero la misma dinámica que este capítulo, los mismos gajos de información y quiero seguir viendo acción. O sea, que a mí... Es verdad, a ver, han ido al campamento de So Guerrera, han hecho lo que han hecho, pero estamos hablando de Star Wars. Para ser Disney, lo he flipado, cómo han permitido que esa escena se haya emitido. Y quiero esa misma acción. Quiero más naves, quiero más... ¡Piu, piu! Y quiero... ¡Ja, ja, ja, ja! Lo necesito, gracias. Y eso es más lo que espero, más o menos. Por lo menos que me siga manteniendo como me mantuvieron hoy, con la atención que me mantuvieron, que para mí fueron cinco minutos de serie. Vamos, solo pido eso. ¿Y tú? Pues yo sigo esperando que localicen al resto de los clones que se han quitado el chip. Creo que lo veremos en algún capítulo. Estoy deseando de ver qué tiene que ver Fenezan en todo esto. Y realmente no sé qué vamos a ver en el siguiente capítulo. Te lo digo sinceramente. Porque yo me esperaba ver algo en este capítulo. Alguna cosa más en este capítulo. Y lo que hemos visto es un... Como le dice, un capítulo de transición, ¿no? Este capítulo. Entonces, eso. Yo creo que... El siguiente capítulo nos va a seguir sorprendiendo y veremos cosas nuevas y demás. Pero que creo que en el próximo capítulo tendríamos que seguir viendo acción, como hemos visto en este. Sao Guerrera, por ejemplo, que ha desaparecido. Se han cargado todos, pero Sao Guerrera no sabemos dónde se ha metido. Y evidentemente sigue vivo. Y entonces, yo creo que una de las cosas que veremos en esta serie va a ser el proceso de destrucción de Sao Guerrera. De como lo vemos ahora a como lo vemos en Rogue One. En Rogue One. Esa es otra de las cosas que también creo que se va a desarrollar en la serie. Y ya hemos visto la evolución de Tarkin, que ya es MOF. Estamos viendo el Imperio y sigo deseando de ver que yo creo que lo de la fase 3 puede ser cualquiera de esas cosas, pero también vamos a ver la evolución de los troopers a clones a troopers. A troopers, claro. Es que este capítulo, como bien dices, ha sido muy bien, pero a mí, yo he visto como tres tramitas, ¿vale? O cuatro. Dice, bueno, vamos a estar de aventuras con el grupo, con los clones 99, que visto en el taller de presentación se ven que van haciendo como misiones. Incluso se ve a Omega con un arco de flecha con una luminosidad como violeta. Por otro lado tenemos la transición de los clones a los troopers por parte del Imperio. Y por otro lado tenemos lo de los caminuanos, sin olvidarnos la trama de Crosshair. Porque yo creo que incluso sus compañeros van a intentar recuperarlo y ahí vamos a ver una trama. O sea, hasta volver a recuperarlo tiene que pasar por una serie de circunstancias, por lo que vi más o menos en el trailer. Es que a partir de ahí creo que es lo que vamos a ver. Y lo vamos a ver desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista del Imperio, desde el punto de vista de la remesa mala y desde el punto de vista de los caminuanos. Creo que se va a centrar esta primera temporada, a mí la sensación que me dio este capítulo, que vamos a ir por estos tres caminos. Me puedo equivocar, me puedo equivocar, pero bueno, lo veremos el viernes, que ya tengo ganas. Esto de que sea de viernes en viernes, 24 minutos, no, por favor, es que es muy bueno. Ya, pero si nos lo dan todo eso a petón, nos lo vemos en un día y hacemos un programa de 16 horas. Entonces yo prefiero hacer programitas de media hora. Claro, 16 horas para la primera media hora de la serie, ¿no? Por cierto, por cierto, mira la camiseta que me he hecho. Es que es humanita, que se enfroca, mira qué chula, ¿eh? Tienes que hacerte una con el casco de trooper así en calavera, sí. Sí. Así que, nada. Pues nada. Bueno, pues yo creo que poco más podemos añadir. Es que poco más podemos añadir. Es que poco más podemos añadir. Que nada, que deseando que llegue el viernes que viene para ver otro capítulo, que nos quedan tres mesecitos bastante curiosos. Intensos. Y, nada, que la fuerza te acompañe. Igualmente. Que el señor esté contigo. Y, vale, que nada, que un saludo. Y que nada, que suscribiros a nuestro canal, La Casa Norki, que hacemos programitas muy chuli. ¿Mañana hay otro? ¿Cuál es el que tenemos mañana? Mañana tenemos un directo en YouTube a las 10 de la noche. Hablaremos de la serie de superhéroes que ha sacado Netflix, que es Jupiter's Legacy, ¿vale? Basada en los cómics. Y estará con nosotros de invitado Serk LP, que es uno de los colaboradores del canal de El Sótano del Plane. Así que os esperamos, como siempre. El vídeo quedará aquí grabado, pero seguramente lo subiremos a YouTube a lo largo de la semana. Y, bueno, dicho las palabras de Rebollo, muchísimas gracias a todos. Pido disculpas nuevamente por mis conexiones, aparte del temporal en Galicia. Pillar cable. Tengo problemas con la wifi, tengo que coger un cable. Pido disculpas, mil disculpas. Pero hay que decirlo, que en toda casa suceden cosas. Pues ya está. Y esta casa es muy grande. Y esta casa es muy grande y hay muchas cosas. Ya pasa de todo. Y yo no soy la entendida ni en tecnología ni en daño. Estoy aquí porque caigo en gracia. Punto. Mis queridos snorkies, que muchísimas gracias. Que os veo mañana otra vez. Ya vais a acabar de mí hasta aquí. Mañana nos vemos en YouTube. Muchísimas gracias Rebollo por estar. El viernes que viene seguiremos aquí con el capítulo 4. Os esperamos. Y nada, que la fuerza se acompañe. Hasta luego, Luca. Hasta luego, Luca. Jaaaa. Jaaaa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.